Creo que para ser el primer partido que jugamos juntos hemos dado un gran nivel, al final yo sabía que Pablo y yo podemos jugar muy bien juntos porque tengo mucha confianza en que podemos llegar a una pareja por los estilos de juego y por otros muchos motivos, pero hoy no era una prueba fácil. Ayer el resultado del 1-1 condiciona también un poco la manera de jugar de hoy porque 1-2-0 arriba puedes jugar más tranquilo, más suelto y creo que eso condiciona un poco, pero creo que hemos sabido sobrellevarlo, hemos estado tranquilos, el partido se nos ha puesto de cara desde el principio y creo que hemos jugado un gran nivel todo el partido, eso ha sido también muy importante. Los logros de Copa de Ibiza son muy largos y los partidos dan la vuelta muchas veces y hoy yo creo que ha sido medio de nuestro no dejar que el partido en algún momento no haya una vuelta sin escapar a algún set. Creo que la verdad es que el debut con Pablo ha sido súper agua y expectativa creo, sinceramente. Sí, creo que hemos estado muy sólidos y concentrados desde el primer momento hasta el último con nuestro servicio, eso ha hecho que solo hayamos tenido una bola de break con el SAC, creo, pero bueno, también teniendo a Feli SAC, es un poco más fácil ganar esos juegos de SAC y creo que hemos hecho un partido en general muy completo, haciéndoles jugar al resto también bastantes veces y lo que al final es importante eso, no es que fueran desgastándose, es que fueran pensando que tuviera problemas al ganar sus SAC y el ir con los nuestros tranquilos nos daba un punto. Y desde el tiempo, no miro el tiempo. Empezaré a pensar, mañana de momento quiero disfrutar de la victoria y bueno, todos los jugadores los veo muy preparados desde el primero al último y en principio los he traído porque he cogido al 100% en cualquier punto. Para nada, cada partido es diferente y en ningún momento se va a pasar por la cabeza que un partido anterior de los individuales no tenía nada que ver con otros jugadores y aunque fuesen los mismos. Es decir, cada partido es diferente, hay que afrontarlo con lo que se necesita para ese partido y los dos han jugado un partido espectacular de principio a fin. En ningún momento se ha pasado que ni a mí ni a mí ni a ir con la cabeza. Creo que hoy el público ha estado espectacular y nos ha ayudado muchísimo. En eliminatorios de Copa Davis yo es la primera vez que juego en casa, el que tiene más experiencia, pero él solo había jugado fuera de casa y el público siempre había estado muy encima y te puedo decir que jugar fuera de casa, cuando el público se pone como por ejemplo hoy se ha puesto el público español. Es muy complicado, en momentos de tensión, cuando vas a sacar, se sufre, ¿no? El jugador sufre y nota el público, el aliento y bueno, creo que para nosotros fue muy importante que el público estuviera como estuvo y ojalá que para mañana y próximas eliminatorias y vuelvos a jugar en casa se vuelva a dar este ambiente porque era el primer día que lo vivía y se disfruta con él. A mí siempre me gusta hablar con los jugadores. En todo lo que hago siempre es lo que yo pienso, pero también siempre me gusta hablar con los jugadores. Si yo digo si está bien, me hice un poco de problemas o al revés y ahora lo veo muy bien. Siempre he decidido yo bajo todos los análisis técnicos, físicos, mentales, pero siempre al final se lo consulto por si está de acuerdo con eso.